¿Cuándo me quedas después que estreñe su cuerpo? ¿Cuándo muere tu traviesa curiosidad? ¿Cuándo memorices todo suceco ver? Así decidas otra vez regresar Ya no estaré aquí en el mismo lugar Si me apelen más que un par de dedos de frente Descubres que no se lavan los dientes Y te quitan los pocos contados que ten Y luego te dejas solo tal como quieres ¿De qué volverás el día? ¿De qué ya te hagas risas? Si nada más vas para llorar Pero si te has decidido Y no quieres más contigo Nada más te puede importar Porque sin ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marechas Mi cielo hacia la gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias por esa bruja Pero todo el cuero no vuelves nunca atrás Te cuesta ya Si te vas, si te vas, si te vas Y luego vas a ver Y desgastarás las cerdas Como las arrugas Le corté la piel Y la celulita Y sin dar a sus piernas Por ver hasta este infierno Con los raros en los suelos Y flor de tu navidad Pero para ese entonces Yo seré mi raro de noche Lejos de esta novención Lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marechas Mi cielo hacia la gris Si te vas, si te vas Ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas Si me cambias por esa bruja Me da sola pero no vuelves nunca atrás Te cuesta ya Si te vas, si te vas 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 No vuelves nunca más No vuelves no otra ya Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ah, 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 ah Eh, 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 eh